...secciones, viene con una vida completa, con borra, pittarras, así que esta es una fiesta de corredecía que está allá, en el próximo segundo, va a ingresar el equipo técnico ¿Y siquiera que soit aquí con un이에요? Ahí, ahí..., Adiópico, y Club, World, World... ¡Ay... ¡Gracias! 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 aquí tenemos dos diez en Medina, tenemos a Oscar Villalobo y a Juan Manuel Asturio con los últimos números, vamos contigo para los últimos números vamos, vamos a ver, última nota, última nota, última nota, última nota nos incluye mucha atención, mucha atención, mucha atención estudios de la frontera presentan, ante esta, 100% de la ciudad vamos, 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 vamos vamos, vamos bienvenido a esta tremenda final deportiva, Carlos Aguirre vamos, vamos, vamos ya apareció el árbitro de sentada, ahora sí va a llamar a los equipos porque vamos para en los actos protocolarios que no dieron más de cinco minutos para que lo dena desinicio y empiece a reír el balón vamos a ver, vamos a ver, bueno, el tercero que los detectivos deben de la tarda a apurar esta, Vamos rápidamente a pararnos al frente para entonar nuestras metas de desegredo. Igna Nacional, címbale de hermandad, címbale de justicia, címbale de feo de limpo, culeno, dámnos los címbales, vamos a dar el primer encargo del protetor de Moreno. Son los datos mismo, Moreno. Nosotros mismos somos los encargados del protetor. ¡Venga, Maynán! ¡Venga, Lema, Lema! ¡Lema, Lema! ¡Venga, Lema! Bueno, así seguimos, seguimos ya por eso, el equipo de Pidre de la Frontera ya también. Y esta siguiente respectiva alineación para poder pasar unísimo a todos estos actos protocolos que se tienen preparado ante esta gran final, ante el equipo Atlético de San José y el equipo de Pidre de la Frontera. Así que vamos a entrar a escuchar lo que es el himno, la segunda forma del himno nacional. Yo creo que una persona que va a hacer la invocación y la oración a Dios, no sé si tiene designado la junta directiva de la persona que va a invocar a Dios, que es lo más importante en este tipo de actividades y en todo lo que usted puede realizar. Es algo que su servidor puede también hacerlo, Carlos. Bueno, listo. Así que vamos, por favor, vamos a inclinar sus rostros y poner en manos de nuestro Señor Jesucristo este tiempo y este partido de gran final. ¿Con usted, hermano? Gracias a Dios por la oportunidad de poder vivir nuevamente en fiesta. tan importante, tan hermoso, siesta lo que es el fútbol, una gran final de nuestra humanidad, también contento, agradecido de ti. Gracias a Dios por todas las personas que han hecho un cine. Gracias, Señor, por el refuerzo que ha dado uno de los integrantes futbolistas de todos los hermanos que han llevado a cabo este campeonato y que ha llegado el club. Le damos la honra y la gloria a ti, Señor, por esa oportunidad. Gracias, Señor. Y queremos pedirte, Señor, en esta hora que deseas tú, en que, de gran miseria de los santos sobre todos los que estamos aquí, en este lugar, sea tú, Señor, que ramando esa fuerza. Gracias, Señor. Y también, que pedimos, Señor, que en este momento, sea tú dirigiendo cada uno de los movimientos futbolistas y que todos sean para agradar a ti, que todas las personas que estamos aquí, Señor, intentamos que esto es una alegría, una alegría que pasó, pero que tú hicimos por estar con nosotros, hasta lo que pasa. Transicionado, y pedimos que es que lo sigamos viniendo esta, este partido del gran fin. Juntos, todos los que estamos aquí, decimos que salve de gracia, Padre nuestro, que es fácil y enciende, santificado sea tu nombre, doña en los coches y reina, haga sea tu voluntad en la tierra que me desea. Conoce nuestro pan de cada día, corre en nuestra ofensa, como también en los coches arreglamos a la salvación de Dios. Le doy esa representación, y le doy lo que sea el mal. Amén. Bueno, hemos escuchado la invocación a nuestro Padre Celestial, y hoy, en nombre de lo que hacemos patria, en nombre de lo que hacemos amores a este terreno anduleño, vamos a entonar todos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Vamos a entonar todos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Vamos a entonar todos las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Vamos! 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 En tu piscala y en tu sol Cuando te gustan, en tu boca, en tu boca En tu boca, en tu boca, en tu boca En tu boca, en tu boca, en tu boca En tu boca, en tu boca, en tu boca Bueno, Azute, el que te diría, los quería dar los 14, por favor Bueno, Azute, bueno, el final es ustedes Y en este momento, el equipo tigre que visita El equipo atlético, San José, le hace los honores del fanfly En este momento, es parte de la cortesía deportiva Vamos, los demás también, miren, todo el resto Este es la unidad fútbolística de nuestro jugador Así que puse, porque nos pide a los jugadores A la tráctica de San José Vamos a ver, vamos a ver, nuestro jugador Así que recuerden que estamos para el mundo A explotar desde la comunidad de San José De municipio de la Concepción de María Listos y preparados para que ruede Ruebe la pelota Y nos pide a los 45 minutos Este primer jugador Vamos, vamos a ir contigo Carlos Aguirre, vamos Vamos, vamos al partido